Ya, parece que vamos a correr. No, no puedo dejar hacer grabar, mamá. Quietos, que sigue temblando, Dios mío. A ver si. Ya. Mamá, estamos en el 12 piso. Es normal. ¿Puedo salir? No, espere, espere. No, Juan David, espere. No, no hay réplica más fuerte. Sí, pero igual puede haber cosas que se caen, estas cosas. Espere, espere. Es que sigue temblando, no va a pasar.